Y a punto de arrancar esta segunda media temporada del automovilismo gallego, tenemos muchas cosas que hablar aquí en su casa, en la Federación Galega de Automovilismo. Hoy charlamos con Iván Corral de todo, calendarios, inhabilitaciones, temas legales y muchas más cosas. Todo el mundo sabe las discrepancias y diferencias de pareceres entre el ETE e Iván Corral, pero todo esto ha nacido de un gran desencuentro con el rally de TUI Valencia Dominio, con las euroregiones y las eurocidades, que nosotros creímos inicialmente que una directiva europea era de obligado cumplimiento para todos los estados de la Unión, pero aquí España siempre hemos sido diferentes, entonces cuando hicimos esa prueba pedimos autorización al Comité Gallego de Justicia Deportiva, como no podía ser de otra manera, nos lo dieron, pedimos a la Dirección General de Tráfico, al Ministerio de Asuntos Exteriores, para hacerlo con todos los permisos y todas las bendiciones, y después ETE aquí, que la Federación Española lo que hizo fue abrirnos un expediente disciplinario por hacer una prueba internacional, que no lo era, que era una prueba autonómica, que se había participado con licencias estatales cuando se había participado única y exclusivamente con licencias autonómicas de Galicia, y acabamos en un contencioso en Madrid, evidentemente el Consejo Superior de Deportes mandó a un abogado del Estado para defender su opinión y su criterio, la Federación Española se personó, la Federación Gallega se personó con su abogado, y ETE aquí, que hubo un presunto conflicto de competencias del señor Lete, pues el señor Lete estaba justo aspirando a ser Secretario de Estado para el Deporte. Entonces, cuando llegamos al juzgado, nos enteramos de que la Junta de Galicia no iba con abogado, ni se personaba en el caso para defender las competencias de Galicia, según las competencias exclusivas que tiene en materia deportiva, según el artículo 27.2 de nuestro Estatuto de Autonomía. Nos crujieron, nos metieron en una sanción económica importante, y no podemos llevar a cabo pruebas en las euroregiones con el consiguiente perjuicio que eso trae para Galicia, para los gallegos y para mi proyecto deportivo. Para mí, hay una presunción de dejación de funciones clarísima, no tuvimos el amparo legal que teníamos que tener de nuestra comunidad autónoma, y ahí ha empezado el problema entre el señor Lete y el señor Iván Corral. Más bien entre el señor Lete y no Iván Corral, porque Iván Corral lo que hacía era defender las competencias de Galicia, las competencias de la Federación y los intereses de los gallegos. Bueno, pues parece que el cabeza de turco voy a ser yo, y ahora hay que dispararle con unas falsedades claras, ya que él dice que no tiene conocimiento del alquiler de esta casa en la que estamos haciendo la entrevista, cuando en el año 2003 nosotros nos personamos allí con don Emilio Atrio, que en paz descanse es el abogado de la propia Federación Begoña, que sigue siendo el abogado de la Federación, estaba don Ramón Brigos, estaba un asesor suyo de Madrid que se casó en Orense, y precisamente Lete dijo, hombre, no lo veo muy ético, pero ilegal no es, entonces pues lo vamos a hacer. Lo hicimos con su bendición y ahora, tropecientos mil años después, 17 años después, me inhabilita. Vamos a tomar las medidas legales oportunas, evidentemente que no le quepa la menos duda a nadie, y mucho menos al señor Lete, al comité y al propio subdirector, los cuales habrá que sustanciar sus propias responsabilidades y las mías en los juzgados en donde proceda. Yo entiendo que si la Administración autonómica no me apoya, ¿con qué cara voy yo a Madrid? O sea, en primer lugar tendría que lavarme la cara, tendría que arreglar mis problemas personales que tengo con el señor Lete, y el señor Lete conmigo, tendremos que sustanciarlos en los juzgados, evidentemente, ya que de acuerdo parece ser que no estamos, ¿entiendes? Hay una disparidad de criterios, él entiende el deporte de una manera, yo lo entiendo de otra, yo entiendo que las federaciones somos entidades privadas, y somos elementos imprescindibles para la Secretaría General, para el deporte, somos elementos colaboradores necesarios para la Secretaría, pero el señor Lete parece que debemos de ser colaboradores, no, esclavos de sus deseos o de sus opiniones. Este señor, desde luego, yo no sé qué padrino tiene, pero este señor de Galicia no se va en mucho tiempo, ya lleva aquí mucho tiempo, ya fue deportista profesional mucho tiempo, y ahora parece que el Partido Popular tiene patente este señor para atropellarnos, para intentar imponer su criterio deportivo, yo creo que debiéramos de consensuar los criterios deportivos, a mí me han votado, democráticamente, y lo han puesto a dedo, desde que se fue el señor Lendoiro de la Secretaría General, los presupuestos en deporte hemos ido a menos, a menos, a menos, y cada paso tiene menos la Secretaría General para el Deporte, yo no sé si era por la categoría personal y humana que tenía el señor Lendoiro, o por la falta de categoría de los siguientes, secretarios serales, o porque a Galicia, a la autonomía, el deporte es una maría, y no es un artículo de primera necesidad. Nosotros hemos peleado para que el automovilismo nos hundiera, hemos venido aquí, aún a riesgo de nuestra salud, hemos venido aquí, hemos seguido trabajando, y tenemos unos calendarios saneados, creo que a partir de agosto vamos a empezar todas las pruebas, evidentemente hemos reducido las pruebas, porque tenemos sólo seis meses de actividad, no podemos aglutinar todos los eventos deportivos que teníamos. Hemos hablado con los organizadores, le hemos preguntado quién tenía problemas económicos, quién tenía problemas de logística, y entonces a eso le hemos dicho, no les hemos obligado, porque sería un gravísimo problema que la escudería se endeudara y no pudiera seguir con su actividad en el 21 y 22. Entonces le hemos dicho que pasen para la temporada 21, que a ver si esto se arregla, pero los que sí tenían intención de hacerlo, de hacer los eventos deportivos, y que tenían sus presupuestos ajustados, desde esta propia casa, le hemos dicho que la federación iba a hacer un esfuerzo grandísimo con el alquiler de los bienes de equipo que no se iban a cobrar, con el alquiler de los coches de rescate que se iban a hacer una quita muy importante, pagar sólo al personal, al médico, al dueño, y al bombero rescatador. El resto de los coches los va a asumir la federación, evidentemente para hacer de tripas corazón y intentar ayudar económicamente a que nuestros afiliados, que esta sea su verdadera casa, su verdadero hogar, y su verdadero refugio cuando hay un problema. Si devolvemos las licencias, hay que cerrar esta casa. La casa mayoritariamente, el 95% del presupuesto son las licencias. Evidentemente nos vamos a apretar el cinturón, vamos a gastar menos en otras cosas, vamos a priorizar el gasto, han caído algunas copas, algunos empresarios han tenido problemas, problemas muy graves en su empresa, evidentemente no nos pueden apoyar, no vamos a ejecutar ningún convenio ni ningún contrato que hemos hecho, somos personas de bien, queremos volver a colaborar con ellos, queremos que pase esta pandemia, que pase esta hambruna económica para el mundo empresarial de Galicia y de Limítrofes en León y el resto de España, que teníamos varios empresarios con unas partidas presupuestarias importantes, hemos tenido que reducir copas, esperemos mantener la copa Recalvi intacta tal cual está, porque hubo unos deportistas que han hecho una inversión muy grande, hubo ocho deportistas que han comprado coches de 300.000 euros, creo que tenemos que dar la talla tanto a Recalvi como a la federación, tenemos que hacer un esfuerzo económico, aunque nos cueste en esta época que nos va a costar, pero creo que los deportistas son los que menos tienen que sufrir y después por este orden, también los organizadores que los vamos a apoyar decidiremmente. Anímicamente estoy perfectamente, que no le queda para la menor duda a todo el mundo, a nadie le gusta que lo ataquen, a nadie le gusta que lo canunen y a nadie le gusta que utilicen a su familia como arma arrojadiza. Yo desde luego esto lo voy a sustenciar, como he dicho, en un juzgado, fío mucho en la justicia, confiado siempre y sobre todo tengo la conciencia tranquila, podéis ver que estoy tranquilo porque tengo la conciencia tranquila, el deber está bien hecho, la federación está muy saneada, el deporte es el mejor, somos la envidia y me ha tocado vivir este acoso. El problema no es Iván Corral, el problema es que Iván Corral es una persona molesta porque defiendo vuestros intereses, los intereses de los deportistas de Galicia y de esta casa de la Federación Gallega, por encima de quien sea. Seguimos siendo una entidad privada, este señor intenta entrar aquí como elefante en cacharrería, intenta que hagamos lo que él quiere y desde luego yo no lo voy a consentir, voy a seguir definiendo los intereses del automóvilismo de Galicia, soy gallego, quiero un secretario social por deporte gallego que me entienda, que me hable en gallego y que sienta mi sensibilidad y que sienta mi propia galleguidad que él no la tiene.